Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como se instala MIUI 10 Versión Alpha, repito, versión Alpha Que no llega a ser ni Beta, ni muchísimo menos estable Puede contener muchísimos bugs, pero vamos a ver Que tal es MIUI 10 Vale, en este caso pues tenemos el volvador desbloqueado Tenemos el TWRP instalado Y tenemos la tarjeta, o sea la memoria interna metida ya en la ROM MIUI 10 Y un instalador que vais a encontrar también en la caja de descripción Que es importante para instalar el Play Store ya que no viene instalado Es una ROM china-inglés Y bueno, vamos a probar como se instala Vamos a ver cuáles son funciones y vamos a verlo en primera mano Ya que todavía no lo he probado Lo que vamos a hacer, a priori, es descargarnos un explorador O sea, miento, una aplicación para poder entrar en el modo Recovery Yo recomiendo Power Manager, ¿vale? Power Manager Esto, si tenemos instalado el TWRP, obviamente, ¿vale? Lo digo para no tener que estar haciendo combinaciones de teclas Sino que directamente entramos ya en 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 el TWRP, perdón ¿Vale? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a abrirlo Nos pedirá permisos root Se lo damos Le damos a no, I don't want Y aquí vamos a ver el modo Recovery, ¿vale? Insisto, tenéis que tener los dos archivos en la memoria del teléfono Uno, que se llama, que os lo voy a mirar ahora La ROM, ¿vale? Que tiene muchos números, pero es la ROM que ahora os enseñaré Y una APK que se llama Google Installer, ¿vale? Os voy a instalar seis aplicaciones Que, evidentemente, luego podemos borrar Pero que hay que tenerlos sí o sí Bien Vamos a darle a Recovery Mode Y le damos a yes Como le hemos dado permisos root Se va a reiniciar el teléfono Y va a entrar en modo TWRP Vamos a esperar un poco Seguimos esperando Bien, y ya estamos en el TWRP No lo he dicho, ¿vale? Porque quería que este vídeo se viese en grande Para ver luego la ROM y tal Y es que vais a encontrar un tutorial también escrito Como hemos visto en vídeos anteriores Por si te manejas mejor de forma escrita que los vídeos, ¿vale? O no quieres ver el vídeo ¿Vale? Que tenéis las dos posibilidades Bien, lo que tenemos que hacer es darle donde pone Wipe Que en este caso lo que vas a hacer es formatear la memoria interna Antes de hacer esto Si no has guardado tus fotos y tus vídeos Te recomiendo que lo hagas Puedes hacerlo incluso estando en esta pantalla Conectando el cable Y guardando las cosas, pues, desde tu PC Una vez que lo hagas Continuas con el tutorial Bien, le vamos a dar donde pone Advance Wipe ¿Vale? Y vamos a marcar las tres primeras Dalby Cache Cache Y Data ¿Vale? Estas tres Simplemente Por lo menos son las tres que se pedían Para poder hacerlo Yo lo voy a hacer Y voy a instalar La ROM que os comento Bien Hacemos los Wipes Ya los ha hecho Le damos hacia atrás Hacia atrás Install Y vamos a instalar Esta que estáis viendo Aquí abajo ¿Vale? Que os lo voy a repetir Lo voy a tener todo en la caja de descripción Incluso en el tutorial escrito Le damos aquí Y flasheamos Bien Tengo muchísimas ganas de probar La ROM Y seguramente no sea este el formato Más adecuado para hacerlo No sé si enlazar el vídeo Hacerlo ya todo en una marcha O hacerlo ya con el otro escritorio Que suelo hacerlo La vista desde arriba Y se puede ver mejor lo que es El tutorial Así que bueno Según me coja ahora Lo mismo he editado el vídeo El título Y pongo una cosa u otra Vamos a ver que tal A lo mejor A mi me gusta separar siempre los vídeos Porque Uno es la instalación Y si ya no quieres seguir probando Pues no te sigues comiendo minutos Y otra es Si quieres ver directamente como es la ROM No te quieres comer la instalación Porque hay gente que dice Oye pues Me gustaría ver si es bonito o no Lo que es la interfaz y tal Pero no quiero ver el proceso Porque yo a lo mejor Ni me lo voy a pillar ni nada Simplemente por comparar O por lo que sea Así que seguramente la hagan dos partes Y a ver que tal La impresión la vais a ver Desde luego La impresión mía la vais a ver Porque nada más que inicie el sistema Nos vamos a encontrar con esa sorpresa Pero bueno Como ya os digo A ver que tal Vamos a esperar Porque va a tardar un poquito Os vuelvo a recordar Vale que está en versión alfa Vale No es que sea todo lo estable del mundo Hay gente que incluso se la está quedando Porque le gusta el diseño Porque son ansias vivas Yo seguramente no lo haga Yo soy muy tiki-tsmiki Quiero que funcione todo Bluetooth, wifi, huella Todo Y hay gente que dice Oye pues yo sacrifico la huella Por tal de tener MIUI 10 Yo no Yo quiero tenerlo absolutamente todo Vale Tampoco me corre prisa Así que bueno Le damos hacia atrás Hacia atrás Rebots Y System En este caso le damos a Download Install Y bien A partir de aquí Vamos a ver si inicia en MIUI 10 Y vamos a ver que tal Os recuerdo que hay que tener El bootloader desbloqueado Vale Esto si estás aquí Evidentemente lo sabrás Pero que lo sepas Que esta pantalla no se puede quitar De momento Vamos a seguir con Esperando A ver que tal Y yo he estado viendo Alguna capturilla O capturilla que habéis visto Vídeos anteriores Y tiene una pinta Muy buena Soy Soy muy fan De que venga siempre Un cambio de diseño Según con que versiones ya Yo creo que Hay versiones de Android Que se repiten muchísimo Te cambian dos Tres cositas Pero el diseño es Muy Muy simplón Vale Y MIUI ya estaba Un poquito acomodado Ya necesitaba también Un empujoncillo Así que Vamos a ver ahora Cuando inicie Que es lo que nos encontramos A ver que tal A ver si No sale ningún tipo de fallo Ni sale nada Desde inicio Podemos hacer un vídeo Por lo menos Con las primeras impresiones De como lo veo Y ya seguramente Pues tal y como haga el vídeo Haga luego un pequeño Un pequeño Entre comillas Análisis De que me ha parecido Los botones y tal Y si Y si merece la pena Tenerla o algo No sé A ver si inicia Pero la verdad Es que el diseño Tiene Tiene pinta De gustarme Seguro No asustarse Porque tarda un poquito ¿Vale? Daros cuenta Que ha formateado Toda la ROM completa Y ha vuelto A meterlo O sea que Poco a poco Aunque aquí veáis Esta pantalla Se estará instalando Por detrás Así que Hay que tener un poco De paciencia Así que Si veo que se hace Muy largo el vídeo También y tal Pues lo que haré Es adelantarlo Vamos a ver si Si no tarda mucho Cuando se suelen quedar Los tres puntitos Esto lo dejo como dato ¿Vale? Cuando los tres puntitos De aquí suelen ir más lentitos ¿Vale? Es que ya va a arrancar ¿Vale? Esto pasaba también En otros terminales Pero Tardar suele tardar Cuando flasheas algo No es al momento La verdad Se acaba de apagar Un poco la pantalla Y eso es gesto De que va a saltar algo ¿Vale? Vale Pues estamos aquí Esto es MIUI 10 Vamos a seguir los pasos Que nos indica En este caso Lo vamos a dar a inglés Que como os digo Es lo que hay En este caso Dice Este teléfono está asociado En la cuenta A mí Por razón de seguridad Necesitas poner La contraseña Así que bueno Vamos a activarla Vale Y aquí está la contraseña Voy a tapar la cámara Obviamente ¿Vale? Para que no se vea la contraseña Para no cortar tampoco el vídeo Porque lo veo Un poco Es más rápido así De momento Ya estoy viendo cositas Que me molan Pero bueno Estoy viendo cositas Curiosas Parece que el teclado Es un poco raro Porque como está en chino Es un poco rarete A ver A ver si enfoca Vale Hemos dicho inglés Continuamos De momento No me voy a conectar A ninguna red Voy a dar a la siguiente La sincronización Con mi club La quito No quiero usarla Vale Está Hablando con los servidores Lo voy a poner Como un teléfono nuevo Simplemente voy a poner El screen En este caso Voy a poner un patrón Vamos a esperar Aquí abajo Ok Ponemos un patrón El de siempre Y volvemos a ponerlo Confirmar Esto lo dejamos igual Y vamos a elegir Una de las dos opciones En este caso Pues me gusta más El formato de siempre El de por defecto Que el otro que viene Pues Un poquito más minimalista Por así decirlo Pero bueno Me gusta más el normal Si queremos Full screen Yo en este caso sí Vale Y listo Vale En este caso Pues el típico tutorial Para que hagamos La huella Vale El dice hacia adentro Para que salga Vale Bien hecho Aquí para la multitarea Esto es lo que os expliqué En los vídeos anteriores Y bueno Y esto es para ir hacia atrás O hacia adelante Vale Pues listo Vale Pues a ver que tal Vale Está actualizando Las aplicaciones del sistema Vale Y bueno Tiene buena pinta A ver que tal Vale Pues ya estamos en MIUI 10 Vamos a ver la versión Para confirmar Que evidentemente Es esa Vale Y ha cambiado Absolutamente todo O sea Mola bastante Tenemos la versión 10 De MIUI Que es la 8.5.31 Mola Bastante De momento Una cosa que me da mucho La curiosidad Es el tema del volumen Que esto es una cosa Que se ha hablado mucho Mola Mola bastante A ver Vamos a traquear aquí un poco Oye pues si Me gusta bastante Me gusta Y mucho No se si conservará Ah si 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 lo conserva Vale vale Pensaba que no No le iba a conservar Mola Mola Me gusta Me gusta eh Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Idealer Contactos Vamos a ir entrando En aplicaciones así Rapidillas Aunque bueno Yo creo que ya que estamos aquí No vemos un poco el repaso Y así tampoco Hago un vídeo completo No Sino que lo vemos así Tal cual Vamos a ver La calculadora Se ven como las fuentes Un poquito más Más llamativas Un poquito más gorditas Y eso me gusta Eh Más cositas Que podamos ver A ver El modo descargas Va muy fluido Me mola Ah el tema de la De la multitarea Esto es una cosa que Que mola bastante Vale Esto es lo que os decía Así descartamos Si dejamos pulsado Podemos bloquearla Ir a los ajustes De la aplicación Esto es lo que os comenté El otro día Con el tema de los gestos Y mola bastante Porque ahora tienes Más recorrido En la En la Ventana de recientes O sea que Que bien Chapo Me gusta La galería Habrá cambiado Bueno Parece ser que sí ¿No? Que algo ha cambiado A ver Trae opciones nuevas De editar O Es completillo La verdad que es completillo El tema de editar También Pero me gusta La barra superior Me mola bastante El tema del brillo Me gusta Me gusta lo que veo Vale Vale Más cosillas Si deslizamos Guay Estupendo Y si quedamos aquí Organizamos ¿No? Vale Hay opciones nuevas Por lo que veo No ¿No? No Vale Pues me gusta el diseño Bastante No 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 me disgusta nada La verdad que Me mola bastante Trae muchas aplicaciones Chinas Evidentemente Porque es la La ron inglés chino Pero bueno De momento Tiene muy buena pinta Como decía Del tema de la aplicación Vamos a buscar aquí El explorador Que está aquí Vamos a darle a ok Vamos a darle a storage Y vamos a instalar la aplicación Que os puse antes Que es la de Google Installer Settings Ok Vamos a ver Le damos hacia atrás Y la instalamos Vale Abrir Pulsamos Y nos instalará Las aplicaciones De Google En este caso pues Vamos a poner el Bueno Igual Descargar Tampoco pasa nada Vamos a descargar Las aplicaciones Por seguridad Vale A ver Si Venga Vamos a darle Vale Lo ponemos Lo que te pide son muchas cosas La verdad Google Play Service Que es una cosa que Hace falta para que Funcione el Google Play Vale Bueno a medida que Se va instalando todas Vale Va a ir por partes En este caso Ahora está instalando La aplicación de Google Luego viene Google Play Y luego dos más Que vienen en chino Imagino que será Google Play Music Y Google Play Video Creo Pero bueno Que se está descargando Es el resumen Una vez que lo tengamos descargado Pues lo único que tenemos que hacer Es meter nuestra cuenta de Google Como siempre Y listo Vamos a dejarlo descargado En un segundo plano Pero me mola bastante Lo que es la interfaz Me mola muchísimo La verdad que para mi El cambio ha sido muy bueno Hay gente que le chocará O hay gente que Bueno pues No le gustará Pero a mi evidentemente Me mola Me mola bastante A ver el tema del reloj Vamos a darle ahora ¿No? Está bien Puedo ponerlo por voz ¿No? Ah vale Es que esto Primer bug Vale Como os digo Es una versión Alfa Y en este caso Mi AI Que es la inteligencia artificial Que simplemente funciona en chino En este caso pues No la tenemos No sé si por haber elegido El tema del idioma en inglés Pero no funciona Más cositas Grabar la pantalla Ya estaba Grabar voz La cámara Vamos a probar la cámara A ver si ha cambiado algo ¿Recuerdas la localización de las fotos? No Yo creo que aquí tampoco Hay mucho cambio ¿No? Manual Yo creo que está todo Más o menos Sí que es verdad Que las opciones Ya se ven como Con un tono azul Me recuerda muchísimo A iOS Muchísimo ¿Vale? Por lo menos A iOS iOS 8 9 No me acuerdo ahora cual Que utilizaba Esta combinación de colores Y es el que va a utilizar Próximamente Android P Pero me mola Me mola bastante Me gusta muchísimo Y yo creo que bueno Pues más allá de la configuración Así a priori Es que tampoco he leído yo Que tenga Mucha Mucha novedad Por así decirlo Mi AI Que estáis viendo Que está aquí ¿Vale? Que evidentemente es para Para el idioma en chino Mi UI Lab Laboratorio Mola también Storage Batería Full screen Ya os digo Cuestión de Como está ahora mismo en inglés Pues tampoco te vas a enterar De mucho Y menos si no sabes inglés Pero Lo que es en sí El diseño El rediseño Y tal que la he metido Me gusta bastante O sea Me gusta muchísimo Que a mí ya Mi UI de por sí Me gustaba Pues imaginaros ahora Con esto Vamos a ver el tema De los widgets Que tengo curiosidad También Vale También ha cambiado El panel de widgets O sea que Mola Ahora se ven grandes Se ve como va a quedar Esto es una cosa Que bueno Que debería estar de fábrica El tema El tema de los wallpapers A ver Hay green Vamos a poner Yo que sé Este cualquiera Tiene buena pinta La verdad es que Tiene muy buena pinta No sé Vamos a ponerlo en ambos Si La verdad es que Me gusta bastante Ojito Que me gusta bastante Esto como Como va Se está descargando Aclaraos que También está El problema es que No he puesto el wifi Vale Entonces va a ir Más lento Pero que bueno Que una vez que tengáis Descargadas las aplicaciones Os va a salir aquí El google play Os logueáis Y fuera Es como el google play normal No tiene misterio Vale Pero que tienes que instalar Es apk Si o si Muy importante Así que bueno Yo creo que esto Más o menos Es lo que podemos Resumir A ver Botoncito de bloquear Y todo Esto no ha cambiado Eso está igual Hacia arriba Esto me ha molado bastante Modo no molestar Directamente Los sonidos A ver Tiene buena pinta Tiene buena pinta Me gusta Me gusta Es más Como ya tenéis aquí el tutorial Podéis probarlo vosotros Y bueno ya os digo Si no os convence La ROM Podéis volver a flashear La ROM Global Siguiendo mi tutorial Que también lo subiré próximamente Porque este vídeo Está hecho primero Y luego está subido Para poner la La ROM global Así que nada Yo creo que esto Es lo que puedo enseñaros Creo que no me dejo Absolutamente nada A ver Podría darle A algunas que otras aplicaciones Seguramente me esté dejando algo Pero Yo creo que en si el diseño Estamos viendo casi todo Algunas aplicaciones Parece ser que esta No va Se cierra Es que lo que os digo Está en versión alfa Ahora mismo pues No No mola Hay cositas que no No funcionan Pero bueno Que en si Y demás Tiene una pinta Muy buena A ver Aquí se está abriendo de todo Que no sé ni lo que se está abriendo El lot de notas sigue igual ¿No? ¿O la han cambiado? Esto sigue igual Calendario Curiosidad también Más grande Mejor Me gusta Me gusta Oye Si Yo creo que si Que no te digo que es la más estable Ni te voy a decir que es la más funcional Pero Si que es verdad que Hay un cambio Y a mi me gusta A mi me encanta de momento ¿Vale? No me la voy a quedar Porque evidentemente Me gusta que funcione todo Y seguramente Cuando tenga todas mis aplicaciones Puestas Etcétera Me dé cuenta que no funciona el bluetooth Eso ya me echa para atrás Otra vez volver a empezar Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Al final voy a dejar simplemente un vídeo Este ¿Vale? Para que veas la instalación Y Veas la ROM Voy a hacer en los comentarios Un salto Por si O sea un índice Por si quieres saltar de la instalación A como se veía directamente Por si no quieres comerte tantos minutos de vídeo Porque se está haciendo bastante largo Y Nada más Simplemente eso Espero que Que os haya gustado Espero que Como a mi Que me ha encantado La verdad Tiene Tiene buena pintura esta ROM Y cuando llegue de forma oficial Estable y tal Pues seguro que Si sois fan de MIUI Os va a encantar Así que nada chicos Un saludo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima